Emprendedor, activista comunitario, presidente de la Asociación de Monsioneros Ausentes en Filadelfia y reconocido comerciante de nuestra área, así se puede definir Franklin Torres, quien emigró desde la República Dominicana a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Las cámaras de actualidad informativa televisión visitaron a Franklin Torres y así recordó sus inicios en este país y el por qué dejó su pueblo natal, Monsion. Bueno, en la República Dominicana, a mi país de nacimiento, fue donde dimos los primeros pasos de estudio. Primeramente cuando niño te sabe, estudio el primario, el secundario, luego fuimos a la universidad, y nos graduamos en la carrera de Derecho. Trabajamos un par de años en la capital, luego me fui a mi natal, Monsion. Me nombraron oficial de Estado Civil, donde trabajé por aproximadamente tres años. Y nada, de ahí decidimos alzar vuelo hacia los Estados Unidos. Primeramente llegué a Orlando, donde viví por aproximadamente cinco meses. En Orlando se puso difícil como conseguir el trabajo que yo quería, y de Orlando me fui a Nueva York. Ahí en Nueva York trabajé, trabajé bodegas, rutas, vendiendo candy en las bodegas. Y lo último que hice en Nueva York fue administrar un restaurante que era propiedad de mi papá. En el 2001 dejé el restaurante y vine a Filadelfia. Ahí comencé a coger una bodega de un cuñado mío y luego le compré la bodega y un historial de bodega. Este caguá que hemos tratado de hacer a nivel de Santo Domingo. Cuando digo a nivel de Santo Domingo es que la gente venga, como ve, que se pueda sentar, que estar un rato. Sentirse como que estallar, fresco, mirar mientras le lavan su vehículo. Y aquí estamos, tratando. Mi gente, una cosa que uno no le olvida. Mi madre, Ana de Jesús López, están mis hermanos. Como Danilo, profesor, por muchos años director de la escuela. Elba, profesora de la escuela. Griselda, propietaria de una agencia de viajes. Bueno, los de aquí, esa es como quien dice mi familia. La de allá es la que yo pertenezco. Esta es la mía, la que yo formé. Cuatro niños, una esposa. Y ahí estamos, unidos. Es un hombre muy trabajador, muy dedicado a su familia. Se ha dedicado totalmente a lo que es su hogar. El trabajo ha sido un hombre muy trabajador y muy emprendedor. Le agradezco por todo lo que ha hecho y por la educación de los hijos. El próximo julio, 16, cumplimos 20 años de casados. Me siento muy orgullosa de él. Y algo que admiro de él es su dedicación a la comunidad a la que le sirve. Su amor a su pueblo, monción. Compartimos con su esposa e hijos en Filadelfia. Mi papi me hace todo por mí. Él ha sacrificado mucho y le encanta por eso. Le encanta que hace y que paga todo por mí y mi familia. El papá mío es el hombre más importante de mi vida. Lo quiero mucho. Me ha enseñado demasiado. Él es un hombre dedicado a sus amigos y a su familia. Y trabaja fuerte para proveerle lo mejor a sus hijos. Y en realidad es un hombre ejemplar. Mi padre ha hecho mucho para mí. Él me ha ayudado mucho. Él trabaja para mí y para mi familia. Como parte de nuestra misión periodística, Actualidad Informativa Televisión investigó más a fondo las raíces de este empresario. Por estas y otras razones, las cámaras de Actualidad Informativa Internacional se trasladaron a Monción, lugar donde nació el reconocido empresario Franklin Torres. Y desde República Dominicana, Angie Millán, con los detalles. Llegamos a Monción, República Dominicana, y allí compartimos con los familiares de Franklin Torres. Muy bueno, yo no tengo que quejarme de él. Fue para mí un verdadero hijo. Él y su hermano, mi viejo, Danilo. Eso era el amor de él. Él nunca le mencionó el nombre a Danilo, sino Manito. Así era que él le decía a Danilo, Manito. Franklin cuando llegó, mi papá lo trajo aquí. Yo fui de quien lo cargué primero. Como decimos, a Cali Tomé, lo llevé de una cuadra a otra. Estudió el nivel básico en esta comunidad. Empezó a trabajar en las fábricas de Cazabes, como a Monción es la capital del Cazabes. También trabajó en banistería. Se hizo bachiller. Participaba aquí de los clubes culturales. Era bailador. Juguetón. Le gustaba el béisbol. Y excelente estudiante. Estamos orgullosos de ti. Eres una gran persona. Reduciendo expresión, diría, amor. Un saludo para él. Con mucho cariño de su hermana. Nos sentimos orgullosos de tener un hermano como Franklin. Y gracias, Franklin, te deseamos todo lo mejor en tu vida. Compadre, yo le deseo en este momento toda la suerte y la dicha. Espero que todo, su familia, sus hijos, su esposa, se sientan orgullosos de usted, como nos sentimos nosotros como familia. Nada, aprovechar este momento tan especial para saludar a mi cuñado, quien me abrió la puerta a esta familia, porque fue el que me dio la oportunidad a penetrar a esta familia. Me siento muy contento de él. Sé que él es un líder y que tiene mucha vocación de servicio. Me siento orgulloso de él. Toda nuestra familia, mi esposa y mis hijos. Contento, felicitarlo y que siga hacia adelante. Felicidades, Franklin. Franklin es una super persona, un super cuñado y super solidario para toda la gente de Monción y para todas las personas que viven en Filadelfia. Finalmente, Franklin le envió un mensaje a los recién llegados. Bueno, que no crean que todo es fácil, que cuando lleguen no quieran ponerse inmediatamente a la altura de lo que tienen años, que se bajen, que trabajen, que empiecen desde abajo y que sobre todo lo hagan bien. I love my dad a lot and when he does things for me, I feel really happy inside. I really love him. Estoy aquí, pero dime que está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Estoy aquí, pero... Desde Monción, República Dominicana, para Actualidad Informativa Televisión, Antimillano. Desde la tierra donde nací, la llevo en mi corazón Y no la... ...